¡No, no, 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 no! Teníamos una cuenta que era totalmente diferente. Los acontecimientos de última hora no han hecho cambiar. Los atentados terroristas sucedidos en la noche de la Liga de París no hacen cambiar los terroristas. Es pesar de nuestras competencias y solidaridad por las víctimas, sus familias y el pueblo de Francia. Por desgracia, los guayas civiles sabemos lo que es el terrorismo. Vamos a guardar un minuto de silencio. 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 Un minuto de silencio.